...tener su entrada y este escenario, este escenario realmente es el marco que nos regala el futsal argentino en una nueva final. Vaya si hay tiempo transcurrido, vaya si hay también detrás de este marco muchísimas horas de esfuerzo. Pop y está ahora el árbitro Andrés Pena García y ya se está jugando San Lorenzo y Boca, la aguantaba Tite del Rai, no podía con la marca de Basile, recupera el número 8 de Boca, sale, marcando esta zona ante Luco Torp, la bola afuera, Costa, combinación con Flores, se va frenando el número 4, toca la pelota para Yanies, avanza Yanies, Benzic, 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 salvo otra más para Boca, avanza y está mejor el Janice, Flores, Benzic, no está. Estable el arquero para mandarla al córner, está bien Boca, lo decía, pelota afuera y lateral ofensivo finalmente para el Janice. Atención con este tiro libre que va a tener Boca, Basile, casi en la línea, terminó Sacandra Weiss, la pelota iba al arco, definitivamente le dio con comba el número 8 de Boca. Le metió roscazo, se vio perfecta en nuestra posición. Acosta, jugó rápido para Martínez Rivera, se viene Boca por el primero Martínez Rivera, que cerca, que cerca, lo tuvo el Díaz de Boca, lo tuvo Franco, lo tuvo Martínez Rivera, de una salida rápida desde el arco de Acosta, lo tuvo Boca. Está corriendo el reloj, está corriendo el reloj, porque esta zone se cayó, se pudo recuperar rápido, pero sí. Salguez, Salguez, no hay falta, al uruguayo, Salguez, Benzic el paro, Benzic el paro, terminaron salvando a Jan Lorenzo de lo que era la apertura del marcador. Aquí, la jugada, fue falta o no fue falta, puso el pie Benzic, si no entraba, eh. Esta zone para jugarla con bolo, le pega Lucas, rebota en vacío, durmió uno en la platea, me parece. Y se terminó el primer tiempo, señoras y señores, aquí en el polideportivo Roberto Pando, no se sacan ventajas. San Lorenzo y Boca, tenemos segundo tiempo, el último de la temporada para San Lorenzo y para Boca, que empatan 0 a 0, y que buscarán levantar la copa dentro de un ratito. Aquí va luchando Salguez, recupera esta zone, trabas ante Basile, no tiene Boca, Salguez, afuera, afuera, el disparo del uruguayo. Después salió, ¿por qué salió así Benzic? Me quedé raro. No, a mí me quedó raro, ¿por qué le pegó así Salguez? Tenía para darle de derecha. Lo comieron, lo comieron ahí atrás. Ferro a la primera vez, a la primera vez, después vino a la Copa Argentina, bueno, pero yo tegué en el plantel de la B a la A. El disparo a la costa, rebotó en el mago y terminó saliendo. ¡Qué buenas! Esa búsqueda costa con los pies. Agrandado el arquero Llerice, salida para San Lorenzo. Están ausentes en el día de hoy, Mensegués, con una lesión en su rodilla, presente acá en el pando. ¡Agaro al Boca! ¡Lo tuvo Basán! ¡Lo tuvo Basán! ¡Lo tuvo Basán! Disparo cruzado, pasó cerca, lo tuvo, lo tuvo San Lorenzo y fue la más clara me parece hasta el momento. Sí, sí, claro, no había podido correr San Lorenzo prácticamente en este partido. Es aquí el Ramírez, la pincha ahora, el raná! El arco por arriba, menos mal que puso los brazos el que estaba. Sí, sí, estuvo más rápido. Sí, contra la red. Con la cabeza, otra vez corta Ramírez, pelota afuera. Ahí vemos el remate de Cuello, la agarró muy abajo. Claro, pero la verdad está muy finito, está muy parejo. Ahora te diría que es un gol gana, parece. ¡Camaño! ¡Por arriba! ¡Por arriba del horizontal le pegó Juli! ¡Lo tuvo Camaño para San Lorenzo! Pocas veces pudo en este juego 3, Camaño, jugarse el 1 para 1, ir por la banda. Salió hacia su pierna hábil, lo persiguió ya. Intenta Boca con el mago. ¡Ramírez! El disparo del 7, termina afuera. Muy buena esta para Boca, eh. Sí, sí, se balanceó, salió a su pierna inhábil. Ese Ramírez buscó el segundo palo. Nadie para cerrar. Tampoco hubo rebote. El otro Ibiza. Quiere el primero, San Lorenzo. ¡Bolo! ¡A costa! ¡A costa que salva! ¡A costa que salva! Boca lo obtuvo San Lorenzo. ¡Camaño! ¡Baisel! ¡40 segundos del rey! ¡A costa! ¡A costa! ¡A costa la salvada del campeonato! Si Boca será campeón, será por Acosta. Si Boca será campeón, será por esa tajada. Una final histórica. Por el marco y por el resultado. ¡Y por Benzig, enorme! ¡Ah, bueno! 0-7 en el reloj, Tucci. ¡Impresionante lo que hizo Benzig! ¡Qué arquero tiene San Lorenzo! ¡No sé con qué atajada quedarme! Si con la de Acosta hace un rato, si con la de Benzig recién. Es el show de los arqueros, verdaderamente. Se va a terminar el partido. Siete décimas de segundo. Habrá penales. A menos que haya un milagro. Habrá penales en el pando. Otro córner no. Se terminó. Señoras y señores. La tercera final del futsal en la Argentina. Ha terminado igualada. Y habrá penales para definir al campeón aquí en Boedo. ¡No! Camaño y el primero ante Lucas Acosta. Los dos arqueros, las grandes figuras de la noche. Evitaron en 0-1 y otra vez. Ahora vuelven a sacarlo a Manz. Manz dice que patea. Patea último. Patea último, dice él. Si él está, si está, que patee. Dijo que sí. Así que Antonelli dice que sí. Patea último si tiene que patear. Están todos para patear entonces. Camaño y el primero. Quiere comenzar ganando San Lorenzo para meter presión. ¡Camaño! ¡Camaño! ¡Al de San Lorenzo! Uno a cero, Juli Camaño. Adivinó el palo, eh. Lutita Acosta ahora cambia con Mossenson para el segundo penal. Mirá Benzic contra Santiago Basile. Mirá el cerebro de Boca. Santiago Basile, el capitán por el primero. Acómodo de la pelota, el ocho. Mano a mano con Benzic. Y ha tenido tres finales extraordinarias, verdaderamente. Una mejor que la otra. Y la Santi Basile. Y la Boca por el primer penal, seca en la cancha en este momento. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! La primera, después del gol de Juli Camaño. Santi que observa, que mira, que no se quiere resbalar. Toca el suelo, toca el parquet. Nada lo quiere distraer. Fíjate la cantidad de gente que hay atrás de los fotógrafos. Sí. Contra la reja. ¿La ves? Es tremendo. Impresionante. Todos queriendo mirar la definición por penales de este lado. Y hay gente del otro lado también, que no sé qué puede estar viendo. Que no está dentro de la cancha. Está fuera del portón. No sé si con toda la gente adelante. Pero bueno, esto es lo que genera esta final y esta ficha. Mirá Basile, primer penal para Boca, Basile. ¡Afuera, afuera, 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 afuera! Comienza agrandose el Lorenzo 1-0. Abrió el pie Santiago Basile, buscó el palo izquierdo. El palo, justamente le dijo que no. Había adivinado Luca Benji el lugar de igual manera. La responsabilidad está en Luca Bolo. Y en el ingreso de Guido Monsenson para tratar de mantener la paridad en la serie. Monsenson lo quiere evitar. ¡Bolo quiere convertir, Bolo! Dicen que no. Dicen que no. Dicen que no entró. Dicen que no entró. La pelota dio en el horizontal. Reclaman los de San Lorenzo, que fue gol. Los dos árbitros que están en la línea dijeron que no. Los árbitros dicen que no. No, no, parece que dan en la delante. Parece que dan en la delante. Parece que no, eh. Pareciera que no. Pareciera que no dan en la atlas. Bueno. Todo sigue igual. No entró la pelota de bolo. La tocó Monsenson igual, eh. Sí, sí, tocó Guido. Tocó Guido. Entonces esto sigue 1-0 y Boca tiene la chance de igualarlo. Exacto. Irayón y Carnevale. Quiere empatar la serie Boca. Carnevale. ¡Bensic, enorme! Enorme Luka Bensic con el pecho salva San Lorenzo a Boca. Por ahora no pudo convertir ninguno. San Lorenzo está 1-0 arriba. Cambió de palo Luka Bensic. Su preferido es el palo derecho siempre. Ahora fue hacia el izquierdo. Abrió de nuevo el pie un jugador de Boca. No eligió el remate fuerte. Y Bensic le da la chance de volver a ponerse en 2 de ventaja. Estasone contra Monsenson. Son dos campeones del mundo. Mirá, Damián. Mira, Estasone. El tercero para el 5 de Estasone. ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo. 2-0. Se pone arriba por Estasone. El primer remate que elige fuerte al medio. Antes la había sacado con un manotazo. Vido Monsenson sobre Lucas Bolo. Ahora no la pudo encontrar. El arquero de Boca. Va Franco Martínez Rivera, que no jugó en todo el segundo tiempo. Veremos si está recuperado. Franco Martínez Rivera para Boca. ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Qué descuenta! Martínez Rivera, esa nota. Gana San Lorenzo 2-1. ¡Gol! Mucha tranquilidad para Martínez Rivera. Se abrió bárbaro el pie. Sobre el palo izquierdo. Lo engañó a Benji, que fue al otro lado. Otro zurdo para San Lorenzo, para el remate. Es el Boca. Tomás Bazán. ¡Girá Bazán! Cuarto penal de la noche para San Lorenzo. La va a cruzar Bazán ante Bosenson. Que atajó el anterior de bolo, pero que no pudo con el de Damián Pabazán. ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo. Que queda un paso del título, Diego Provenzano. Gran remate de Boca Bazán, cruzado arriba, inatajable. Juan Pablo Cuello con la responsabilidad. Luka Benji, que se afirma con la cabeza. Tiene a todo el público de su lado. Quiere sentenciar la historia. Quiere darle un nuevo título a San Lorenzo. Obligado Cuello a convertir. Si no lo hace Bataja Benji, San Lorenzo será campeón. Va Juan Pablo, va Cuello. Va Juan Pablo, va Cuello. ¡Gol! Que tiene vida, nota el 14. Pero si mete San Lorenzo. Si mete San Lorenzo será campeón. ¡Gol! Vuelve a cambiar. Lo tiene Lucas Acosta que le habla. Tomás Baisel le da la pelota. Se le ríe. No la tocó Baisel la pelota. La bajó y no la tocó. La dejó donde la había puesto Lucas Acosta. La zurda de Tomillo para darle el título al ciclón. Poca carrera para Baisel que quiere el título. Si mete San Lorenzo es campeón. ¡Baisel! ¡Gol! ¡San Lorenzo campeón! ¡Gol! 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 De San Lorenzo campeón. Tomillo Baisel. El último penal de la noche para descritar el título. Para que todo el pacto sea una fiesta. Gritando por San Lorenzo que se queda nuevamente con el título. De la mano de Figo Antonelli. De la mano de un grupo de héroes. De la mano de un Luca Benzi que hoy atajó, créanme, como el Divo Martínez en Catar. De la mano de la experiencia de esta zona. De la mano de la juventud de algunos. De la mano de los goles que vinieron por Camaño. Que vinieron a través de la temporada que hizo enorme también Lucas Bolo desde su llegada. Un San Lorenzo íntegro. El mejor equipo de la Argentina. Se queda con el campeonato. Le ha ganado a Boca. Abro paréntesis para este Boca. Que ha jugado tres finales extraordinarias. Pero que no se le ha podido dar. San Lorenzo fue mejor en los penales. Tuvo que recurrir a los penales para vencer a Boca. En una de las finales más parejas. O la más pareja de la historia. Para invitar campeón Boedo. Boedo nuevamente da la vuelta en el futsal. A ver, me meto, me meto rápido. Damián, Damián. Un nuevo campeonato con tu gente en este estadio. Pará, pará, pará. Gracias, gracias. Obviamente... Obviamente que estamos contentos por haber logrado el título. Pero también esto es lo que nos pone contentos. Un estadio en Boedo lleno. Lleno de pibes y pibas que quieren ser como nosotros. En un futuro que inspiramos a un montón de pibes y pibas. Y más allá de los títulos, lo que nos gusta es que estamos marcando historia. Y que hay un montón de gente de San Lorenzo con este deporte. Con un club social. Un club social sin sociedades anónimas. Hace que tengamos este tipo de eventos. Agradecido de ser parte del club más lindo del mundo. Gracias. Felicitaciones por un nuevo título. Vamos, vamos. Gracias, gracias. Ahí está. El mensaje clarito de Damián Estazone. Para un deporte que va creciendo. Me voy a pegar con Luciano Antonelli. Me pego con el técnico de San Lorenzo. Es un día particular. Imagino a Flor, tu hermana, viviéndolo en la casa. ¿Cómo lo vivís vos? La verdad que no tengo palabras porque el año arrancó muy raro para mí. Se me vinieron mil cosas a la cabeza. Y nada, no, no. Es inimaginable, creo que no logro entenderlo todavía. La felicidad que tengo, lo que hicieron estos chicos y lo que es la vida. Así que disfrutándolo y con energía positiva que siempre todo pasa por algo y las cosas buenas llegan. Así que hay que tener esa mentalidad. Me acercaron esto antes de que arranque la lista de penales. ¿Cómo lo viviste con tu amigo Maxi Serra también? Hicieron junto a las inferiores, con Bruno Calabria. Sí, es lo que te decía. Es el apoyo constante de ellos, de los momentos malos. Y realmente vivir esto es increíble. La verdad que no tengo palabras para agradecer a toda la gente, a los jugadores, a los chicos, amigos míos que están siempre, a mi familia. Es increíble. Y bueno, aprovecharle a mandarle un saludo a mi hermana que va a ir todo bien y que tenga la cabeza positiva que va a ir todo bien. Ahí está, Luciano Antonelli, felicitaciones. Ahí está, se va figurita Luciano Antonelli. Me sigo metiendo. Voy a tratar de llegar a Lucas Benji, realmente. Es una locura de chicos. Todos quieren abrazarlo. Acá está, acá está, acá viene el MVP, decía nuestro relojador. El relojador de este torneo, el saludo del turco. Bueno, qué torneo, voy a decir qué partido, qué torneo que tuviste. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por haberme elegido. Contento, contento, es un desagudo enorme. Sabíamos que nos lo merecíamos. Fue un partido muy duro, muy sucio. La cancha estaba complicada. La cancha estaba complicada. Pude sacar una buena pelota en el primer tiempo, mantener el arco cero que fue lo más importante, creo yo. Y bueno, en los penales es una lotería. Lo practicamos, y la inercia me dijo que vaya para ese lado, y bueno, me pone muy contento. Fue un partido así como lo vimos de afuera, con mucha tensión, con pelotas divididas que ponían todos cada uno, y que los dos arqueros fueron protagonistas durante el tiempo del juego. Sí, sí, la verdad que Luqui hizo una serie enorme, tiene un futuro enorme también. Y bueno, yo por suerte pude rendir, pude ayudar al equipo de mi lado, y me pone muy contento también. Volviste a sacar campeón a San Lorenzo atajando penales. No, fue un mérito de todos, creo yo. No solo de los jugadores, no solo de los técnicos, sino de toda la gente que vino, todas las disciplinas, toda la familia, toda nuestra gente que siempre viene a alentarnos desde todas las instancias acá en el Pando, y le quiero agradecer a todos, y sobre todo, un saludo grande a mi novia, a mi familia, a todos mis amigos que me alientan siempre. Una vez y felicitaciones, viste la figura del partido. Muchas gracias a ustedes. Ahí estaba, la palabra del arquero San Lorenzo. Tenemos la palabra de Lucas Bolo. Lucas Bolo, sí. Bueno, Lucas, ¿fue gol? ¿Cómo lo viste? Para mí sí, pasa que patié tan fuerte que no la llegaron a ver los árbitros, pero lo importante es que pudimos coronarnos más allá de eso, y la felicidad es absoluta de todos los juegos acá en Boedo, como siempre. Bueno, se les dio una serie difícil, porque tuvieron un rival que estuvo a la altura, que les peleó de igual, igual, un partido que fue superior en Boca, les tocó ser superior de local a ustedes, y este que no se terminaba de definir. Sí, la verdad que somos dos equipos que no conocemos mucho. Hoy se vio que fue un partido bastante trabado, que no arriesgábamos mucho, sobre todo en los minutos finales, pero bueno, creo que fue un lindo espectáculo los tres partidos, los dos planteles dejaron todo, y hoy en los penales tuvimos el suerte, el mérito, y también lo entrenamos mucho en los penales, y lo pudimos dejar acá al torneo. La última, ¿cómo viviste tu vuelta al futsal argentino? La verdad que fueron seis meses difíciles, volver con la familia para acá, la adaptación, falleció mi abuelita, seguro que no estaban dos fuerzas de arriba a la vieja, pero no hay palabras para agradecer a este club, este club es el más grande de toda la Argentina, un cuerpo técnico a mis compañeros, a toda la gente que siempre flota esta cancha, la verdad que es muy agradecido toda la vida de este club. Gracias, felicitaciones por un nuevo campeonato logrado. Muchas gracias. Ahí está, va una de las figuras de San Lorenzo, Lucas Bolo. Arranca la entrega de Medalla, con los penales como alabados, con las arrajadas de Lugo Benzic, que fue sin duda la figura del campeonato. San Lorenzo se va a quedar con la Copa, se va a quedar con el título. Allí, las medallas. Titi del Rey, el cuerpo técnico de Figu Antonelli. Otro título más para Figu. Otro título más para el técnico de San Lorenzo. Sin dudas, el mejor del país. Los campeonatos lo certifican. Amans, que terminó desgarrado, jugando la final, Lucas Forastiero. Ahí lo vemos a Nico Bottini. Grandes actores de este San Lorenzo campeón. Se apaga así la temporada del Futsal en Deporte B, con el título de San Lorenzo. Luka Benzic, la gran figura, recibe su medalla. Y lo celebra Polo. Se la da a su nene. El Figu, que también es ovacionado por la gente. Tomás Tomillo Weisel. Tomillo Weisel, ahí lo vemos. Bueno, momento de celebración. Momento de festejo. Momento de alzar la Copa. En un pando del que no se ha ido nadie, verdaderamente. San Lorenzo se va a quedar con la Copa. La va a levantar Damián Estasone. Y Boedo. Será delirio, será fiesta, será carnaval. Esa hermosa Copa se va a quedar aquí. Esa hermosa Copa la va a levantar Damián Estasone Señoras y señores, todos la quieren alzar. Todos la quieren levantar. Pero hay uno solo que la termina ganando. Y es San Lorenzo. El campeón del torneo de la temporada 2023 de la primera división masculina del futsal de AFA. Los Santos Gauchos Matadores de Boedo se quedan con el título. San Lorenzo nuevamente es el campeón del futsal masculino en la Argentina. Y por décima vez en su historia consigue un título de liga. San Lorenzo para levantar en su casa en Tierra Santa otro título de liga, decíamos el número 10 y ser el bicampeón del futsal argentino después de haber conseguido esta victoria por penales frente a Boca en el juego 3 y por la pantalla de DeporTV.